¡Suscríbete al canal! ¡Hueso! Vamos a bañarnos Vamos a bañarnos Ok, ya finalmente Les puedo dar mi cara ¿Cómo están? Oigan, estoy ahorita En Este cuarto que va a ser El guest room Slash studio, según yo Pero bueno, ¿cómo están? Ya finalmente Les puedo dar la cara Hoy en la mañana me levanté Como, ok, voy a grabar un vlog Pero ustedes saben, las carreras de la mañana ¡Uf! Para Llevar vela a la escuela es un proceso Especialmente ahorita que está haciendo Frío, está elevando Hay que preparar un montón de cosas porque los niños Pues juegan en la nieve y toda la cosa Y hay que ponerle botas, hay que ponerle Extra, extra, extra cosas Cosas que no tenía que poner cuando estaba en San Diego Pero bueno, el día de hoy pensé Bueno, voy a estar aquí con ustedes Voy a compartirles un poquito De lo que hago en mi día a día Y les voy a ir actualizando un poquito Como de dónde estoy Qué andaba haciendo y todo eso Yo tengo ya como nueve meses Creo de no grabar un vlog De no realmente pues Hacer esto Así que vean Estoy aquí No tengo nada Esta es como la La base de la cama Que vamos a tener aquí Pero ahorita he pasado el colchón Para el otro cuarto Porque hace un par de días Me tocó estar rumiando con las dos niñas Bueno, es un cuento largo Pero bueno Entonces ahorita no tengo nada aquí Por eso van a ir un pequeño hueco Hueco Ajá, como eco Pero vean Aquí está mi pequeña princesa Pues esto es lo que paso haciendo todos los días Cuidándola a ella y a Bella Pero Bella está yendo a la escuela ahora Ahorita de hecho me tengo que ir Porque a las 12 tengo que recoger a mi baby Así que ¿Qué les parece si ustedes me acompañan? Y pues ¿Qué tienes? ¿Alguien está emocionada por ir a traer a su hermano? ¿Verdad? Ajá Ajá Ok chicos Ya estoy de regreso Y me quería sentar aquí con ustedes Para platicar un ratito Para darles una pequeña actualización Sé que he estado desaparecida por meses Espero que estén súper bien Yo las he extrañado He tratado de estar aquí un poquito allá Con videos cortos Pero no es lo mismo como sentarse aquí Platicar con ustedes Echar chambre Y pues compartir ¿No? Bueno Han sido varios meses Como nueve meses Así que les quiero actualizar un poquito De lo que han dado haciendo y toda la cosa Como se pueden dar cuenta Estoy en un lugar nuevo Estoy en mi casa Finalmente Puedo decirlo Estoy en mi casa Han sido meses y meses De debatir Si movernos o no Comprar casa o no Así que el día de hoy pues Ya estoy En mi casa Fue una decisión que la tomamos así Súper rápido Y si quieren eso Les puedo contar en otro video El story time Pero literal Compramos esta casa Desde San Diego Yo estoy en Massachusetts ahorita Donde hace mucho frío No les podría decir las razones Por acá De por qué decidimos movernos Porque la verdad son algo Pues muy personal Pero bueno Estamos aquí Y pues estamos tratando De disfrutar lo más que se pueda El invierno Las temporadas Y ya tenemos dos meses De estar aquí Estamos en nuestra casa Hay un montón de cosas Que faltan hacer en la casa No está ni por cerca De estar lista Como yo la quiero Pero bueno Esto es un proceso Que va a tomar tiempo Por eso no he pensado En hacerles home tour Y nada por el estilo Mostrarles nada Porque pues ahorita Estamos literal Con algunas cositas Me mudé Me mudé Yo antes estaba viviendo En San Diego Y ahora ya pues Estoy en Massachusetts Aquí está la familia De mi esposo Esa es una de las razones Principales por las que Nos hemos movido Mejor dicho Por la que nos regresamos Porque si ustedes vienen Ya tienen un tiempo De seguirme Ustedes saben que Ya tengo un buen rato Viviendo en Massachusetts Y pues ya me sé esto De cómo es el clima Y el frío Y toda la cosa Estoy tratando de disfrutar Lo más que puedo Tenemos una chimenea Hermosa Que creo que ya les mostré En mi Instagram Está como bien cozy Por así decirlo En la casa Así que estoy contenta Por eso Estoy disfrutando A mis niñas Lo más que pueda Como les digo Paso la mayoría De mi tiempo Con ellas Así que Dame un segundo Voy a chequear A mi baby Por cierto Ok Ya estoy de regreso Me agarré mi cafecito Y bueno Ya ni me acuerdo En qué estaba Pero bueno Entonces les decía Que poco a poco Estoy queriendo volver A esto de crear contenido Siempre es algo Que me ha gustado Y que mejor Que es algo Que puedo hacer Desde mi casa No es algo Que me gusta muchísimo Siempre me ha gustado Pero bueno Estoy debatiendo De cómo volver Cómo hacerlo La cosa ha cambiado Tanto Desde que tuve Bella Como que ya no se ve Muchos tutoriales Y así Entonces la cosa Ha cambiado un montón Con los videos cortos Estoy planeando Crear más contenido En videos cortos Pero tampoco Quiero dejar El formato largo Así que no sé Hay mucho que pensar Mucho que Que estructurar Puedo así decirlo Pero bueno Lo bueno de todo Es que ya Estoy aquí Ya estoy instalada Ya llegaron Mis muebles Pasamos como un mes Sin tener nuestras cosas Nuestros muebles Estoy viviendo A la casa de mis suegros Por un mes Lo cual no fue tan terrible La verdad Fue Fue bastante bien Pero Si no es como Realmente estar en tu casa Saben ya Con tus cosas Y toda la cosa Así que Ahorita andamos buscando Muebles Hay tanto que hacer Chicos O sea De verdad que Para estar buscando En línea Viendo cosas Todo eso te lleva Un montón de tiempo Así que yo ahorita Estoy bien relajada Tengo todo el tiempo Del mundo Todos los inviernos Para hacer todo Lo que quiera hacer Pero Bueno Una de las cosas Que estoy En donde estoy trabajando Ahorita De hecho Es el Playroom De las niñas Porque quiero hacerles Un área Donde ellas puedan pasar Tranquilas Invitar a sus amigas Y toda la cosa Para que Pues yo tener Un poco de Espacio Y en este cuarto Quiero hacer Un cuarto para visitas Cuando venga mi mami A visitarme O mi hermana O mi hermano Quien sea Que venga a visitarme Que se queden aquí Pero también quiero Que sea mi área Para crear contenido Y otra cosa Que también Es una gran Una gran bendición Ahorita Es que ya encontré A una señora Que me ayude Con las niñas Y pues eso La verdad Me da como para Hacer mandados Y hacer cosas así Porque como ustedes saben Como muchas mujeres Aquí en los Estados Unidos Estar sin tu familia Es complicadito O sea Es pesadito No tener a tu mamá Tus hermanas Este apoyo De la familia Para que te ayuden Con los niños También O sea Como un par de horas Y aquí y allá Daniela todavía No duerme bien De hecho no les dije Pero Daniela Ya tiene Ya tiene más del año Ahorita en enero El 16 de enero Cumplió Cumplió un año Y un mes Se pueden imaginar O sea El último video Yo estaba viendo El último vlog Y era una bebecita No se podía mover Y ahora es Toda una toddler Oigan la baby Todavía está dormida Voy a hacerle A Bella Unas Tortillas De Estas Con un pollito Que les hice ayer Aquí lo tengo listo ya Y le voy a poner Un poquito de quesito Ah No sé si Bueno Les voy a dar también Avocatito Para que tengan vegetales Les he Estado dando De estos Les gusta mucho Tengo mis bananos Ahí vean Es que Para que no se me arruinen Y eso los ocupo Para Hacer pancakes O algo así He estado dándole De estos Y de estos Mushrooms Que les gustaba mucho Pero si Y también El corn Este les gusta Bastante Y He estado dándole De estos Son dumplings Les gusta mucho En fin Mucha fruta congelada De estas Pero bueno Hoy Les voy a dar De esto 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 qué pasó ok quieres jugar vamos a jugar vean cómo está el parque daniela estaba que no se aguantaba por por salir entonces aquí andamos ya creo que esos pantalones no son a prueba de agua vamos a ver quién sí sí mi amor a nieve déjate lo morí oigan estamos en el parque y la pequeña está bueno no se quiere poner los guantes si tampoco quiere dejar su gorro y si la pongo al carro se pone a llorar entonces estoy aquí como no sé qué hacer creo que me la voy a llevar a la casa ya pero bueno ahora está feliz bien A ver, dame Lista Ya estamos de regreso en la casa Me costó traer a la pulga de regreso No quería regresar, quería quedarse en el parque Pero ya estaba toda mojada Porque como no se quiere dejar su gorrito Es que yo creo que también le dolían las manos Pero bueno Eh Nada, ya estoy de regreso Me hice un tecito Y les quiero mostrar ahorita el área del que les estoy hablando Que es el área dedicada a las niñas ¿No? El playroom Y lo quiero poner bonito Ustedes saben, este es un proyecto lindo para mí Y también pues Para las niñas Así que les quiero mostrar el área Ahorita está hecho un desorden De hecho lo vamos a ordenar ahorita Ya Eh Si se preguntarán dónde está Bella Bella se fue donde la abuelita Y eso me da mi chance para poder sacar a Daniela Cuando está Bella Me cuesta salir con las dos Porque Bueno, aparte que cuesta salir con dos niños Eh Bella siempre se niega a salir Por alguna razón Así que Nada Fuimos a caminar con Daniela un ratito Ahorita me voy a poner a ordenar Y después es la cena Entonces Ah no Y de hecho Hoy viernes Tengo un La primera salida Oh my god La primera salida Desde que Bella No, no voy a decir desde que Bella nació Pero bueno La primera salida desde que Daniela nació Eso seguramente como De chicas Por así decirlo Hay un evento aquí cerca de mi casa Y mi tía es una amiga Así que hoy vamos a ir En fin Luego me tengo que arreglar para eso Pero ahorita voy a ordenar esta área Ok Vean Esta Es el área de las niñas Que mi amor Tengo aquí Este Como área Que es para Eh Como se llama Para guardar cosas Ahí hay pinturas Que nos dejaron Pero A Daniela le gusta jugar ahí Este Pero si Este es el área de las niñas Le compre Esto Que es Es un Es una calefacción Así portable Calefacción portable Y me ha gustado un montón Está súper bien Porque este Es El Sótano Pues pero Esta área está terminada Y Esta va a ser como Destinada para las niñas Estaba pensando hacer como Así Como área de Película Aquí para nosotros Pero la verdad es que Las niñas pues Pasan más tiempo Jugando Así que Nada Tengo un montón de cosas aquí Puesto esta No es este No es alfombra así De tela Es como De estos así Que se pueden limpiar Fácilmente ¡Bum! ¡Yay! Pero bueno Eh Su cocinita Que ya Pues ya saben Ya la tenía Entonces ahorita voy a Tratar de hacer un poquito De espacio aquí Estoy viendo que Voy a poner una librera Voy a poner unas cajitas Para Eh Guardar los juguetes Quiero ponerle aquí Quizá voy a cambiar Esta mesita No estoy segura Pero esta es la mesita Como la mesita Donde ella pinta Y esto aquí Es para pintura Papel En fin Muchas cosas aquí Así que Este es el El área de juegos Bye Chí Ok, saqué los juguetes porque me gusta rotar los juguetes que tienen, no me gusta que tengan todo de un solo aquí, entonces estoy como comenzando desde cero, por así decirlo. Y también de hecho aquí, ah les quiero mostrar rapidito, aquí es donde, bueno uno pone cosas, pero es un espacio bastante grandecito para guardar cosas, entonces aquí voy a dejar algunos juguetes de las niñas y los voy rotando para que no, o sea porque si dejo esta caja aquí sacan todo y no juegan con ninguno, entonces mejor comenzamos como de poquito en poquito. Esto que tengo aquí son papeles y pinturas, es lo único que voy a dejar porque es lo que más utilizamos y un par de, esto que utilizan un montón, el piano que utilizan bastante, Daniela ven aquí, More, que está haciendo, ven, ah un bebé, si.